Y en esta elección presidencial, en segundo lugar, se ubicó Hermes Biner, candidato del Frente Amplio Progresista y actual gobernador de la provincia de Santa Fe. Biner dialogó con Visión 7, lo hizo de esta manera. Realmente que hay un momento de bonanza económica, hay muchos sectores que han avanzado enormemente en su posibilidad de compra de varios niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, la venta extraordinaria de autos cero kilómetros está demostrando también un buen pasar de mucha gente y de muchos sectores humildes que han ingresado en sectores medios. Entonces, todo esto favorece siempre a los ejecutivos. Y la prueba es que prácticamente, con una excepción, lo demás, todas las provincias fueron ganadas por los mismos equipos que estaban gobernando, por el mismo signo político, ¿verdad? O sea que hay una realidad que es incontrastable, ¿no? Y por lo tanto, esto justifica enormemente el voto favorable a los ejecutivos. ¿Usted dice que es solo una cuestión de tipo económico, entonces? No, hay varios aspectos, pero lo que hace la diferencia, usted dice, por ejemplo, el Partido Justicialista de base tiene 25, 28, 30% de votos, más allá de la figura que lo lleva adelante. ¿Cuál es su objetivo a partir de ahora? Seguir construyendo el Frente Amplio Progresista. Creemos que es una fuerza de oposición, por supuesto responsable, que tiende a crecer y que va a ubicar realmente en una situación donde un partido necesita también de la oposición para, digamos, configurar una balanza que permita realmente accionar con reciprocidad distintos resortes del gobierno, ¿verdad? De manera que todo esto favorece enormemente a la construcción y una mejor democracia.